Han Salazar de Noticiero en Redes y bueno, pues feliz días a los profesores, a las profesoras. Mire, yo a propósito de este día, el día del maestro, de la maestra, precisamente, por ejemplo, hay varias notas, pero una de ellas es precisamente el ofensivo discurso que llegó a tener Claudio X. González. El día de hoy sale, sin embargo, un audio donde Claudio X. González llama a los maestros, tal cual se lo voy a leer, son unos delincuentes, cuando el tema de la reforma educativa. Bueno, no solamente es eso, es una actitud en vista hacia la privatización de la educación que aquí ya se ha mencionado. Si lo revelo es porque el día de hoy, precisamente, es cuando este audio sale a la luz. No solamente fue un video hecho con Lorete Mola, que en ese entonces se llamó De Pansazo, o una cosa así, para atacar a los profesores de manera, pues con estos términos, como yo se lo acabo de decir. Presidente, en este contexto, el día de hoy, probablemente salga Claudio X a decir, feliz día del maestro, de la maestra. No sé si se atreva, pero yo preguntarle cuál es la postura hacia, porque el acecho de la derecha al discurso de la privatización de la educación, contra, por ejemplo, los libros de texto que usted también ya ha mencionado. En fin, hay varias aristas, hay varias expresiones, no solamente de diferencia, sino de agresión hacia lo público, hacia la educación pública, laica y gratuita. Incluso hablan de una ideologización. Sería mi primer pregunta, presidente, a partir de este audio, que Álvaro Delgado, el periodista, sin embargo, reproduce el día de hoy en las redes. Gracias. Bueno, pues, como es día de maestras, maestros, yo creo que ya hay información de quién es quién en lo que tiene que ver con la educación. Quienes están a favor de la educación pública, gratuita, de calidad, y quiénes quisieran que no predominara la educación pública. Yo les recuerdo que en el periodo neoliberal se impulsaron las llamadas reformas estructurales desde los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y esas reformas estructurales se aplicaron en la mayoría de los países, no solo en México. Era la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma a la seguridad social. Esto que hablamos, por ejemplo, de la privatización de las pensiones, las Afores, la llamada reforma educativa. En muchos países lograron imponer esas reformas, en otros países hubo resistencias y no avanzaron mucho. México se avanzó, pero no mucho, porque siempre hubo resistencias. Por eso, a mí me da mucho gusto que haya una convivencia, si no completamente en armonía, así de respeto, entre el CENTE y la CENTE. Porque, aunque puedan haber diferencias, no se debe olvidar de que cuando querían imponer estas reformas contrarias a la educación pública, los de la CENTE lucharon bastante, mucho. Y fueron reprimidos. Maestros maestros de Oaxaca que fueron acusados de lavado de dinero. Por ejemplo, un maestro que ahora quiero recordar, porque es homenajearlo, que ha finado, nuestro Rubén Núñez. Él era dirigente en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero. Maestro humilde, con principios y lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad y así a muchos otros. En ese entonces es que estaba esta campaña a la que se hace referencia en contra de los maestros. Y este personaje, cuyo nombre es preferible olvidar, cuando menos el día de hoy, estaba constantemente en contra de los maestros. Llegaban a colocar espectaculares en el periférico, donde supuestamente medían el tiempo en que no daban clases los maestros. Algunos se deben de acordarse. Los segundos, en que los niños que les preocupaban tanto, ya ven cómo son los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía. ¿Cómo que les preocupan las niñas y los niños? No. Era otro el propósito. Pero bueno, manejaban eso. Entonces, hubo represión a los maestros, encarcelamiento a dirigentes, pero se resistió. No pudieron del todo. en otros países sí avanzaron muchísimo. Por ejemplo, en Chile ya sí no hay educación pública, porque los neoliberales utilizaron a Chile como un laboratorio para la aplicación de toda la política privatizadora. Y ahora, pues, están padeciendo porque pues no todos tienen para pagar colegiaturas. no es nada más poner al mercado la educación, sino es considerar que lamentablemente la mayoría de nuestros pueblos no tienen ingresos, no tienen salarios justos, suficientes. que sucedió en el caso de México cuando Salinas empezó el proceso de privatización, era secretario de Educación Sevilla, fue la primera reforma al artículo tercero constitucional y se establecía antes de esa reforma que la educación era gratuita en todos los niveles de escolaridad y ellos acotaron la gratuidad solo a la educación básica y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior. Entonces, creció la matrícula en los primeros años de las universidades privadas. Pero llegó el momento en que se estancó porque ¿de dónde iba a sacar la mayoría de la gente para pagar a sus hijos en escuelas privadas, la familia campesina, la familia obrera? Por muy poco que fuesen las colegiaturas, eran tres mil, cuatro mil pesos al mes en una universidad privada y esto ocasionó que se excluyeran a muchos que querían estudiar en el nivel superior. Esto a la par que inventaron esa gran mentira de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a las universidades públicas. rechazaban rechazaban a miles. En aquellos tiempos se rechazaba alrededor de 300 mil jóvenes al año que querían ingresar a las universidades públicas. y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto suficiente para las universidades públicas y había el propósito de privatizar, de que estudiaran los que tuviesen para pagar colegiaturas. Entonces, todo eso afortunadamente fracasó porque el pueblo de México es mucha pieza dijo basta, no es por ahí y se produjo un cambio y ahora tenemos que consolidar, fortalecer la educación pública sin prohibir ni limitar la educación privada, pero que el Estado cumpla con su responsabilidad social de garantizar el derecho a la educación. Entonces, lo que hicieron otros, pues yo creo que ya a estas alturas ha quedado muy claro de manifiesto y hay que tenerle mucha confianza al pueblo, siempre digo que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente se da cuenta, va tomando conciencia y es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, por eso aun cuando nos estén atacando un día sí y el otro también, no, no hacen mella y están desesperados y cada vez son más groseros, difaman más, apuestan a la calumnia y a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna y así están desesperados hay un poco de consuelo y ojalá sigan pensando eso jamás tenemos que seguir adelante no viéndonos como enemigos sino como adversarios no como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer nosotros luchamos mucho la transformación de manera pacífica sin violencia por la vía electoral cuando muchos pensaban que no se iba a poder que los cambios tenían que darse por la vía armada y nosotros luchamos y luchamos de manera pacífica decidimos por la no violencia y trabajamos informando orientando concientizando al pueblo y así se logró la transformación entonces la vía pacífica la vía electoral tiene que consolidarse entonces hay que pues pensar que aún con las diferencias no ha habido violencia no han pasado las cosas a mayores y yo le diría a los conservadores tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena ley ahora que vengan las elecciones además si no nos vencen y algunos ya están pensando en eso y qué bueno están contando los días para que yo me vaya pues también con la idea de que aún triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación pues ya va a ser distinto va a haber un corrimiento al centro no va a ser igual porque es continuidad pero con cambio porque cada quien tiene su estilo su manera de ser qué bueno que es así porque no puede haber un pensamiento único no todos podemos ser iguales lo mismo en términos políticos entonces hay esa también esa posibilidad tienen dos una el que nos derrote o que el pueblo diga este queremos cambio queremos que regrese lo que había antes nos gusta el clasismo nos gusta el racismo nos gusta la corrupción nos gusta que no nos tomen en cuenta y que el gobierno sea de oligarcas disfrazado de democracia nos gusta que se roben el presupuesto nos gusta que los ministros de la corte ganen 500 mil pesos mensuales y así somos libres entonces así puede puede lograrse ese retroceso por la vía legal y se acepta y también lo otro sí pues ya a mí me falta un año cuatro meses yo ya me voy a jubilar y este es posible que triunfe nuestro movimiento que continúe la transformación pero ya va a haber este pues otro presidente otra presidenta a lo mejor esa presidenta ese presidente vuelve a invitar a palacio a lópez dóriga a loredemola este a los periodistas más famosos y este o sin cooptarlos sin comprarlos pues este tiene tiempo para atenderlos bien porque yo no tengo también ahora tiempo o sea como a mí me tocó iniciar todo esto pues estoy dedicando todo el tiempo a la transformación no tengo tiempo para las relaciones públicas pero ya como va a quedar avanzado el trabajo a lo mejor quien llega si va a poder no este ir a ver a Junco el dueño de la reforma o ir a ver a Ili Ortiz el dueño del universal y así a otros de de la